En su peregrinaje son largos los caminos que recorren los guadalupanos en bicicleta, movidos por la fe a la Santa Patrona de México, según el catolicismo, la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en su paso por Playa del Carmen, los peregrinos ya no quieren acercarse a la iglesia de la Guadalupana, ubicada en el corazón de la colonia Luis Donaldo Colosio, debido a que denunciaron los vecinos. El padre Bernard Quinn no les abre las puertas de la iglesia a los peregrinos, a pesar de que vienen en la procesión niños y mujeres, quienes piden agua, piden entrar al baño, pero simplemente el padre Bernard Quinn se los niega, negando también con ello uno de los principales preceptos de la religión católica, que es la ayuda al prójimo. Este es cada año, yo ya llevo 20 años en gobierno y todo, y cada vez que vienen los cobrados de afuera, pues no los deja pasar. Entonces, el año pasado hablamos con el padre y le dijimos que no dejaba pasar, que decía que le robaban. O sea, yo pienso que eso, si se lo roban, no le roban, pero nosotros tenemos una fecha nomás, que nomás es un día, que es hoy. Y este, no puede ser posible que toda la gente de afuera, que nos preparamos un año. Venimos a la peregrinación, que es cada año, y no nos deben pasar, porque este es cada año, siempre lo hacen lo mismo, siempre. No nos dejan ir al baño, no quieren que descanse las personas adentro, quieren que la bicicleta quede más afuera. O sea, no se puede hablar con el padre, porque de plano te llegan las puertas para todo. Los vecinos, quienes aseguraron que el párroco no tiene una relación cordial con ellos, sus semejantes, que al dejar dormir a los peregrinos en las calles, también corren el riesgo de ser víctimas de la delincuencia, cuando lo que buscan es tomar un descanso, pasar al baño y refrescar la garganta con un trago de agua, antes de seguir su peregrinar en honor a la Virgen Morena. Acá afuera se quedan a dormir y a veces ni tienen dónde ir al baño, y los pobrecitos traen niños, vienen muchachas. Imagínate, acá ya ves que han pasado esto de muchos rateres, imagínate que les hagan algo, los asalten o los maten, pero el padre no abre la puerta para que entren a dormir, o por lo menos que les preste el baño o la iglesia que duerman, que les cuesta para que entren allá. Pero todo el tiempo están durmiendo acá, mira, acá o atrás o acá del otro lado. Señalaron que incluso se organizarán para hacer una carta y recabar firmas para enviarlo a las autoridades católicas en la Ciudad de México para que tomen cartas en el asunto con Bernard Quinn, porque esta es una situación que simplemente no puede ocurrir en el seno de un recinto religioso y en una fecha tan importante para la fe de millones y millones de mexicanos. Por esta discriminación que el sacerdote hace contra los peregrinos de unas 200 caravanas que antes acudían a la iglesia de la Guadalupana, ahora se está, solamente llegan a duras penas unas 50. Incluso queríamos hablar con el padre que está aquí en el centro, para ver si el próximo año llegamos allá, porque nosotros ya casi nadie quiere venir por acá, porque veníamos, eran como 250 caravanas, ahorita ya se disminuyó como a 50, 60. Todos están yendo a Puerto Morelos y a Cancún, porque el padre no nos da esa confianza para poder venir. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.